Y seguimos en el tercer torneo Don Lupe Vive, ahora con la participación de Rancho Santa Cecilia, que en esta ocasión en la Cala de Caballo, José Guadalupe Aboites, igual se desprende a máxima velocidad del fondo del partidero, bueno los ejemplares que se vieron durante todo el torneo, y en dos tiempos deja huella recorriendo 20 metros, recordemos que este rectángulo de Cala mide 23, llevándose 17 adicionales del movimiento de punta, 2 del derecho, 2 del izquierdo, 2 de medios para 43 puntos, y este ejemplar fue infraccionado con 3 unidades, alborotarse, despapar y abrir el hocico, 40 totales la Cala de José Guadalupe Aboites. Y las famosas yeguas limonas se dieron cita en este torneo, y en esta ocasión Amador Ramírez le cuaja piel en la tercera oportunidad, partiendo de 20 con un adicional de la distancia para 21 puntos, y de ahí dar paso a lo que fue el jineteo de toro, a través de Ricardo Orozco, saliéndole a una mano, poderoso el ejemplar que le tocó, le manda reparos difíciles, lo descompone, lo manda al suelo y califica para hacer unidades. Y en lo que fueron las manganas a pie, Miguel Ángel Durán califica a mangana de 26 puntos, base de 12, 13 de floreo y uno del cuadril, al rematar de Bigotona. Y cerraron a través de Jaime Vallecillos, con mangana de 27, ubicándose en 211 puntos, casillero número 39. Los campeones del estado de Coahuila, Santo Cristo de la familia Ramón, destacaron en lo que fueron las manganas a pie, Leonardo Villar mete la segunda oportunidad de las tres que le corresponden, base de 12, 13 de floreo, remata de rodada acertando en los cuartos delanteros, derriba para 26 puntos, y en lo que fue su tercera oportunidad, ahora la yegua corre en el sentido de la máscara, mangana de 26 unidades para 52 totales, y vamos a ver la participación de Humberto Treviño, el famosísimo burrito, quien en la primera oportunidad mete mangana de 14, 9 de floreo, rematando de Bigotona, es infraccionado con 2 puntos por perder la guía, se lleva 21 unidades, y en su segunda oportunidad, mangana de 12, 9 de floreo, ahora se le infracciona con 4 puntos, pero se lleva 17 con 2 de tiempo, 40 totales, cerraron con paso de la muerte de Aldo Flores, de 25 puntos, para finalizar en 260, posición número 29, ya que como vemos, la yegua le responde con reparos a Aldo Flores. Santa Rosa de Lima, también del estado de Nuevo León, se presentó, y ellos se ubicaron en el casillero número 13, pero en la cala de caballo, otra gran manifestación de esta faena, a través de Alejandro Cortés, quien también imprime máxima velocidad para recorrer los máximos metros en el rectángulo de cala, y en tres tiempos lo realiza con 21 metros, haciéndose acreedor a 15 de los metros recorridos, dos por ser ejecutado en tres tiempos, dos del lado derecho, dos más del lado izquierdo, uno de medio derecho y uno de medio izquierdo para 43 puntos, los jueces juzgan que rabea y despapa para 41 totales, y en las manganas a pie, Pedro Bravo se distingue con dos derribes, el primero de ellos a la base de 12, agrega también 12 de floreo, rematando en forma elegante, se lleva la riata al cuadril de arriba para 25 puntos, y hace lo propio en lo que fue la tercera oportunidad, ahora rematando de rodada con dos de tiempo para 52 totales. Y el momento cumbre de la participación de Santa Rosa de Lima vino cuando Oscar Garza se para en la línea de los cuatro metros, mete la primera oportunidad de 23 puntos, base de 12 con 11 de floreo para la primera derribada, en la segunda gira en sentido contrario de la riata a la base de 16, como podemos apreciar, resorte girando en sentido contrario de la riata, presentando floreo hasta acumular 11 adicionales, sus compañeros le traen en forma perfecta en el arreo a la yegua, el momento en que gira, quitándole la vista a la yegua, y así le engarzar en los cuartos delanteros, calificando para 27 puntos, cerrando y derribando al chorrear alrededor de la cabeza del fuste. Y vámonos con la tercera oportunidad, con la cual se cubre de gloria, calificada de 24 puntos con dos de tiempo para 76, ubicándose con 328 en el casillero número 13. Y Tamariz de Carlos y Maite, de la familia Maurer, en esta ocasión mandan en la cala de caballo a Gustavo Villeda, otro de los grandes exponentes de la cala de caballo, y observen la manera de recorrer 21 metros en el rectángulo de cala, imprimiendo máxima velocidad, dejando dos huellas muy visibles en el rectángulo, por lo cual se hace creedor a 18 adicionales del movimiento de punta. Esta se la tenemos para todos ustedes con el ángulo desde la mirandilla, el caballo jalándose para incrementar los metros dejados en el rectángulo de cala. 18 de la punta, dos del derecho, dos más del izquierdo, los medios ejecutados, ambos en un solo tiempo. Como podemos apreciar, lo manda en forma perfecta y lo regresa igualmente. 46 con 3 de infracción para 43 totales. Y en la faena de Piales, Juan Manuel, el tigre palomino, acierta lo que fue su primera oportunidad para calificar de 20 puntos, derribando incluso a la famosísima limona. Y vámonos con el jineteo de toro, donde Octavio Torres le sale montado a una mano, base de 18, dos de la mano, uno de la quita de berijero, bajarse sin ser lazado para 22 puntos, y uno más de tiempo ahorrado en el cajón. 154 acumulaban hasta ese momento para que Francisco Bernal fuese el encargado de ejecutar el lazo de cabeza, 15 de floreo, la oportunidad, a toro y caballo corriendo, el bozal y dos de convocatoria, para que del Pial de Ruedo, Francisco Aguilar, se lleve 34 unidades, rematando en forma espectacular. En el jineteo de Yegua, vuelve a la querencia Memo Segura, con jineteada de 18, 3 del pretal de Gaza, la manera de bajarse para 23, siendo infraccionado con un punto por rebasar el tiempo al momento del apretalamiento. 243 acumulaba hasta ese momento, Tamar y Sim, para que en la línea de los 4 metros, el pilar de esta gran agrupación, Carlos Maurer, en esta ocasión realizara mangana a la base de 12, con 14 de floreo de contra bigotón encontrada, dos del remate, uno por ser encontrada, y uno del cuadril, para 30 puntos con uno de tiempo. Y en lo que fueron las de a caballo, Francisco Aguilar mete la primera oportunidad de máscara, de 12 con 13 de floreo para 25 puntos, logrando también, en su tercera ejecución, mangana calificada de 27 puntos con 3 de tiempo, para 55 totales, ubicándose Tamar y Sim, en el casillero número 14, ya que firmó una hoja en 323 puntos. Los charros de Don Walter Herrera Ramírez, de Huimanguillo, Tabasco, también se presentaron en este tercer torneo, Don Lupe vive, destacando la participación de Christopher Jala, en el jineteo de toro, base de 18, quita de berijero y bajarse sin ser lazado, con uno de tiempo ahorrado, 21 puntos, pero observen la calidad de los toros, que se jugaron de mucho quilaje, cruza la pierna por delante, y la limpia del pretal de asa. En las manganas a pie, Carlos Granier logra lo que fue su segunda oportunidad, de contrarrodada encontrada, siente infraccionado con 8 puntos, pero la mangana es tan cara, que le alcanza para llevarse 22 unidades, 4 de la línea y 4 por hacerse en el camino. Y en la tercera oportunidad, mangana de 27 puntos con 2 de tiempo, para cubrir en dos oportunidades, 51 puntos, llegando a las manganas a caballo, donde Pedro Torres, calificó mangana de 20 puntos, para cerrar en 249, en el casillero número 35. Este gran equipo de los hermanos Seiner y Sabino Herrera. Y Valle de Saltillo, del presidente de la Federación Mexicana de Charrería, también se presentó en este torneo, y es precisamente nuestro presidente, Leonardo Dávila Salinas, también poseedor de grandes ejemplares, para la cala de caballo, pero en esta ocasión, en tres tiempos recorrió 18 metros, para hacerse acreedor a 14 adicionales de la punta, tres del lado derecho, tres más del lado izquierdo, uno de medio derecho, y uno más de medio izquierdo, para 42 puntos, con uno de infracción por rabiar, 41 totales. Y en el jineteo de toro, Carlos Nieto, otro ejemplar que en verdad reparó, base de excelente, partiendo de 22, observen los reparos difíciles que le manda, sin embargo, Carlos se mantiene en los lomos del mismo, un adicional por bajarse sin ser lazado, dos por rebasar el tiempo de apretalamiento, de infracción, se queda con 21 puntos, la terna lograda de 65 unidades, donde Jaime Michel, logra el lazo de cabeza de 31, y el pial de ruedo de Andrés Bello, rematando del viento en la primera oportunidad, dos de convocatoria, y dos de tiempo, para 34 totales. Y ya en las manganas a pie, Andrés Bello culminó mangana de 29, para cerrar con 250, en el lugar número 34. Y Grupo Jicuco del Estado de Hidalgo, también se presentaron, el día 30 de marzo, a las 4 de la tarde, Lienzo Tres Helenas del Estado de Guanajuato, destacaron en el jineteo de Yegua, a través de Fiacro Bustamante, con base de 18, es decir, partió de buena, un adicional del berigero, y uno de la manera de bajarse, para 20 puntos. Y de ahí nos vamos, con las manganas a pie de Mauricio Suárez, con dos derribes, el primero de ellos, calificado de 22 puntos, ya que como vemos, rebasa con una extremidad, la línea de los 4 metros, lo mismo, en su segunda oportunidad, mangana de 22 puntos, con dos de tiempo, 46 totales, para finalizar la competencia, en 233, posición 37. Y quienes venían felices, ya que acababan de ganar, el primer torneo millonario, Rancho San José, allá en Lagos de Moreno, Rancho El Quevedeño, de Toño Chavarría. En esta ocasión, en Los Piales, Arturo Soltero, metió la primera oportunidad, calificada de 20 puntos, y hasta ese momento, acumulaban 58, en la hoja de calificación, para que el mejor coleador, de la agrupación, Arturo Ibarra, derribando su tercera oportunidad, de 12 con uno de distancia, para 13 puntos, 37 en las tres oportunidades, pero luciéndose, nuevamente a placer, en lo que fueron, las manganas a pie, ya que mete, la primera oportunidad, de 12 con 11 de Floreo, y uno del cuadril, para 24 puntos, la segunda, de 12 también, 11 de Floreo, uno de cuadril, solo que ahora, remata de rodada, en forma perfecta, le pica la reata, se lleva 24 unidades, y se cubre de gloria, con la tercera oportunidad, ya que a la base de 12, agrega 12 de Floreo, uno del cuadril, y dos por el remate, ya que es de contra, la vigotona, 27 con uno de tiempo, para lograr, en tres manganas, 76 puntos, recordemos, que lleva, seis manganas, consumadas al hilo, aquí el momento preciso, en que remata la mangana, consumando la oportunidad, sobre los cuartos delanteros, de la yegua, 308 hasta ese momento, devolviendo el sin número, de prendas, al público conocedor, de Guanajuato, y aunque hasta ese momento, la puntuación general, se encontraba baja, sabían que tenían que meter, manganas a caballo, si querían un lugar, dentro de la gran final, y Alberto Mora, metió mangana de 22, con tres de tiempo, para 25 totales, cerrando con paso de la muerte, de Antonio Mora, calificado de 27 puntos, jugándose el todo, por el todo, aguantando los reparos, que le mandó la yegua, 27 del paso, para firmar, en 360, logrando su pase a la final, en la posición, número seis, pero mañana continuaremos, con el desfile de grandes equipos, porque recuerden, que el tercer torneo, Don Lupe vive, se ve mejor, desde la mirandilla, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico, con esta canción, lo nuevo del ritmo, siete el corazón, en el caponete, y en Rosa Morada, tu mani Santiago, hay que te invitada, todo ya se mueve, con mucha emoción, o le gusta el paso, el pasito perrón, esto es el pasito perrón, y queremos ver a toda la raza, bailando, esto dice, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son, pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son,